Sí, es una buena alternativa, más que nada para uso a nivel domiciliario o a nivel de instituciones, pero siempre con valores de, digamos, de demanda en el orden de un kiloba hasta tres kiloba, que son los equipos que normalmente nosotros, digamos, estamos instalando. Con esta potencia se puede hacer funcionar desde una casa de familia, ¿no es cierto?, hasta un pequeño, digamos, centro de salud o algún sistema de emergencia necesario que debe llevar adelante, ¿no es cierto?, el mantenimiento de equipamientos o medicina o llevar una tarea, digamos, ante una emergencia. Generalmente una casa de familia tipo con un kiloba es suficiente, ¿no es cierto?, para hacer andar, funcionar, mejor dicho, para hacer funcionar lo elemental de la casa, es decir, la heladera, la iluminación, todo lo que es ventilación, todo lo que es relacionado con la limpieza, por ejemplo, un lavarropa chico, bueno, con eso es suficiente, todo lo que es alarma, lo que es comunicaciones, que sería lo normal, la televisión, que es lo normal, digamos, el sistema de uso en una casa de familia. Ya con un equipo de 3 kiloba, prácticamente todo lo que estamos acostumbrados a utilizar en la casa de familia se puede emplear con energía solar. No está nublado, porque también debe ser un problema, muchos días de nubes, como puede ocurrir en el invierno, ¿qué pasa con los equipos de energía solar? Bueno, el diseño siempre de un sistema solar se hace al invierno, es decir, ¿dónde está instalada la casa?, porque la radiación que recibimos no es lo mismo en la zona que estamos nosotros, en el centro del país, o en el sur del país, o en el norte. Es decir, cada posición, ¿no es cierto?, cada lugar tiene su posición respecto del sol. Entonces los cálculos se hacen respecto a donde están ubicadas las casas y a la condición del invierno. En el invierno es normal, por ejemplo, en nuestra zona, tener entre 6, 7, hasta 10 días nublados en los meses de mayo, junio, eso sucede prácticamente todos los años. Pero la experiencia nuestra hace que con, digamos, con una reserva de energía de 3 días, sin nada, digamos, de sol, para esta zona es suficiente. Es decir, es como que no hay que irse a 4, 5, 7 días. Porque la gente, una vez que utiliza el sistema solar, se acostumbra a, digamos, a manejarlo y a hacer un poco de, digamos, de auto, claro, auto ahorro. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un control de, digamos, de nivel de energía o de nivel de tensión, que se llama, donde le está diciendo en qué estado están las baterías. Entonces cuando, digamos, ven que las baterías comienzan a descargarse o... y sigue el tiempo nublado, es como que, bueno, hay ahorro. Bueno, prácticamente no hay problema. Es decir, la gente al principio, una vez que lo conoce, ya se manejan muy bien y no es necesario, digamos, dimensionarlo a muchos días nublado porque no se justifica. No, de 27 años, desde que comenzó con energía solar. ¿Hay todavía lugares aquí en Marcos Barso, en la zona, que hayan instalado ustedes paneles solares que todavía estén funcionando? Sí, sí, sí. Mi primer panel se instaló acá en una familia en Zaira, en una casa rural, y todavía está funcionando. ¿Cuál es la durabilidad de estos materiales? Siempre decimos que la durabilidad es 20 años de máxima insolación, es decir, 20 años a sol pleno. Pero, bueno, tenemos la experiencia que ya tenemos casi 27 años de funcionamiento y todavía no se han agotado. Es más, hemos probado de otros lugares, de un cliente que nos compró, digamos, en el año 85, también un panel, lo hemos ensayado este año porque le hicimos una ampliación. Es más, lo usaba solamente en 12 bol y ahora le hicimos una ampliación para que utilice la casa en 220. Y ese panel lo probamos y, bueno, todavía sigue generando, digamos, en un 90%, 85%, 90% en la máxima insolación de lo que le corresponde, digamos, como potencia efectiva. Hablando de la energía solar puntualmente, después de los cortes de luz, ¿mucha gente vino a consultar para conectar equipos de este tipo, para ver si era la alternativa? Sí, viene, me ha venido mucha gente a consultar. Generalmente, más que nada, vienen con la pregunta de que si es factible o no resolver el problema de una casa de familia con energía solar. Bueno, se le explica lo mismo que le estoy explicando a usted. Lo que pasa es que la gente es como que le parece mentira que eso funcione porque, bueno, uno ve un panel, es decir, no se ve el proceso de conversión, pero bueno, explicándolo, mostrándole acá en la fábrica, nosotros tenemos todo funcionando en energía solar, lo que es la oficina del 100%, de las máquinas, las computadoras. Aquí donde estamos ahora es la computadora suya, el ventilador, las luces. Esto es energía solar, lo mismo, es decir, todos los puestos de trabajo están con energía solar, una parte de la iluminación del salón es energía solar y de acá se lleva también a la fábrica para seguir trabajando lo que es, digamos, todo lo que es instrumental o equipos chicos, digamos, amoladoras, agujereadoras, todo eso funciona también con energía solar y la iluminación. Bueno, entonces nosotros les mostramos, ven lo que tenemos instalado y, bueno, un poco es como que ayuda a que entiendan, ¿no es cierto?, cómo es el funcionamiento y todo lo que pueden hacer andar en su casa. Las preguntas están, pero las aplicaciones, digamos, a veces preguntan, digamos, hay casas que tienen mucho equipamiento, mucho aire acondicionado, bueno, eso no, es decir, no es que no se puede, todo se puede hacer con energía solar, lo que pasa es que tenemos que hablar de más costo, mayor equipamiento, bueno, módulos más grandes y muchas veces cuando uno tiene que instalar, digamos, un sistema solar, la casa también tiene que tener el lugar para poner los paneles. Si uno diseñara de nuevo toda energía solar, bueno, ya prepara los techos, la orientación en lo posible en el diseño para que el panel tenga la máxima eficiencia. Es decir, esto tiene que estar siempre mirando al norte y a una inclinación en nuestra zona determinada. Si eso no, hay que ir sobre una casa que ya está construida, bueno, muchas veces no tenemos, digamos, la superficie necesaria para hacerlo. O tenemos plantas u otro edificio que obstruyen o que transmiten sombra una parte del día, entonces el rendimiento es menor. Pero se puede hacer sin problema y los servicios, digamos, que estamos acostumbrados, una casa tipo, se pueden llevar adelante hasta un aire acondicionado o chico, digamos, que es la inversión más aconsejable y que se puede, digamos, amortizar sin problema. Ahora también están las opciones para la gente que necesita, como hablábamos en la otra oportunidad, algún consultorio o algún lugar de atención médica, otro tipo de atención que necesitan mantener durante esas dos horas que cortaría la empresa provincial de energía, la energía precisamente, la podrían mantener sin necesidad de hacer una inversión grande en paneles solares. Sí, 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 eso se puede hacer. Sí, siempre se estudia el caso para, digamos, para lo que quieran hacer. Muchas veces quedan, digamos, la casa alimentada una parte con la empresa de energía, otra parte con el sistema solar. Es muy simple, no hay que andar haciendo, digamos, maniobras difíciles. Es siempre un movimiento de una tecla o se puede hacer en forma automática. Es decir, eso... Siempre estudiamos el caso de lo que nos traen, a cada uno le buscamos la solución. Es más, hasta se puede hacer, digamos, a veces tienen grupos de electrógeno ya preparados en la casa, entonces se hace un sistema combinado con grupo electrógeno y sistema solar. Eso es muy común en la zona rural, donde el grupo electrógeno a veces está para el bombeo de agua, que son motores grandes, gente que tiene muchos animales y necesita, digamos, la cantidad de litros de agua por día para... Entonces eso se utiliza un grupo electrógeno porque son, digamos, el bombeo es grande. Y, bueno, cuando funciona el grupo electrógeno, se aprovecha también la energía para recuperar o ayudar a las baterías. Entonces, a través de un cargador de batería, también ayuda a recuperar. Entonces ahí la inversión es menor cuando va combinada, ¿no? Se ponen menos paneles y... Pero bueno, y las aplicaciones rurales son muchas, hay muchas consultas, se han hecho muchas instalaciones. En la zona nuestra, acá en la provincia de Santa Fe, hay tres equipos instalados funcionando ya de hace cuatro años. Hay otros con dos años. En la zona de Traslasierra también tenemos varios equipos funcionando. Casa de familia y hosterías. En la zona de Carlos Paz también tenemos una, digamos, una hostería funcionando con todo lo que es iluminación, con energía solar en forma permanente. En Capilla del Monte, si ya ves, también hay varios equipos instalados en la zona de Capilla del Monte. Y, bueno, en el norte nuestro, es decir, en la zona de Santiago del Estero, en la zona del Chaco, también tenemos casas de familia funcionando con energía solar.